Dicen, oh por Dios, tu forma de brillar Ven y unamos nuestras manos por igual Tú sabes que me detuviste al pasar Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y te miro, miro, miro sin parar Me gusta tu estilo singular Tú me haces, 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 haces Y ahora ruego ver tu baile una vez más Y dicen, báilame, 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 báilame Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez Dicen, oh por Dios, tu forma de mirar Mi amor directo a mí debes mirar Y como un mono he bailado sin parar Si tú supieras ver mi baile una vez más Y te miro, miro, miro sin parar Me gusta tu estilo singular Tú me haces, 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 Y al terminar haré que lo hagas otra vez Dicen, báilame, báilame, báilame Que nunca he visto a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y al terminar haré que lo hagas otra vez